Y bueno, tenemos otra noticia de última hora que habla del fallo de la Corte Suprema por unanimidad a favor de mantener el acceso a la píldora abortiva Mifepristona, un medicamento que se utilizó en casi dos de cada tres abortos en Estados Unidos el año pasado. El fallo es la primera decisión del tribunal sobre la interrupción del embarazo desde que los jueces conservadores anularon Roe v. Wade. Hace dos años los jueces dictaminaron que los opositores al aborto carecían del derecho legal a demandar por la aprobación de la Mifepristona por parte de la FDA y sus acciones posteriores para facilitar el acceso a esta píldora. Gracias.